Hola mis amores, ¿qué tal están? Espero que cada uno de ustedes se encuentre hoy super mega extra, hiper bien. En el día de hoy, mis chicas y mis chicos, les vengo con este peinado protector súper fácil, súper rápido de hacer, pero que además nos va a estar durando de 3 a 5 días, así que sí, con este peinado protector, pues podemos pasarnos la semana sin preocupación de qué hacer con nuestro cabello. Sin más bla bla bla, pues vamos a comenzar. Mis amores, para hacer este peinado protector voy a estar utilizando la crema de peinar de Cantú Chia Butter, aceite de ricino para garantizar que mi cabello permanezca hidratado durante estos 5 días, y la gelatina de Eco Styler Crystal con la que voy a estar manteniendo mi cabello bien fijado y además voy a estar haciendo los baby hairs. Como pueden ver mis chicas y mis chicos, acá es muy fácil, pueden dividir el cabello en las secciones que quieran. En mi caso estuve haciendo 7 divisiones y solamente utilizando este método de 2 con 2, pues fui extendiendo hasta pues cubrir todo lo que viene siendo esta sección de cabello con la que estoy trabajando. Fíjense que es muy fácil, desde que comenzamos hasta la punta de nuestro cabello, permanecemos haciendo este 2 con 2, y en menos de una hora pues tenemos nuestro cabello fijo, nuestro cabello protegido y a la vez hidratado con el aceite de tu preferencia. En mi caso, como les había comentado anteriormente, aceite de ricino. Una vez que ya tenemos todo nuestro cabello fijo con este método de 2 con 2, pues es muy fácil. En caso de que tengas el cabello más largo, puedes escoger dejarlo así. En mi caso, como tengo un cabello corto, como lo pueden ver acá en pantalla, pues estuve auxiliándome de 2 gomitas de peinar, estuve dividiendo para hacer unas motonetas y estuve utilizando pues cabello postizo. Sí, mis amores, cabello postizo para extender estas dos motonetas que me estoy haciendo con el método crochet. Con esto garantizo que por supuesto el acabado pues se vea mejor, un cabello más largo, más abundante, pero como te digo, esto es a tu elección. Ya luego que tengo la cantidad de cabello que deseo, pues hago también en este cabello postizo el método de 2 con 2, envuelvo, haciendo como una cebollita y fijo como un ganchillo. Y listo, mis amores. Ya es a tu elección también si deseas decorar estas trencitas, este 2 con 2 que nos hicimos por toda la cabeza. En mi caso estuve utilizando este paquetico que estuve comprando en Amazon por el precio de 99 centavos. Y sas, tenemos un método protector para garantizar que nuestro cabello esté recogido durante toda la semana. Espero que te haya gustado pues este corto videíto. Si no conocías de este método protector, pues ya sabes que puedes hacerlo, puedes permanecertelo toda la semana con tu cabello protegido e hidratado. Y además, sin estarte preguntando qué me voy a hacer mañana. Recuerda que acá en Dayden puedes encontrar contenidos sobre el cabello afro, tips de modas y otros consejitos. Si aún no me sigues por mi cuenta de Instagram o Facebook, pues puedes hacerlo. Me puedes encontrar por allá con el usuario arroba darlisiden. Suscríbete a mi canal de YouTube Darlisiden y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chus! 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 Gracias por ver el video.